30 de diciembre 2021 Hoy, último día de este año, pues preparé algo sencillo, significativo para mí pero es bastante simple, son nopalitos o nopales el clásico nopal mexicano, guisado con camarón seco trocitos de queso panela en una salsa de tomate es algo muy típico, algunos le adicionan huevo cuando está en cocimiento, al final le agregan huevo batido y lo mezclan y quedan algunos trocitos de huevo mezclados lo vamos a acompañar con unas tostadas de maíz un poco pasaditas de tueste un poco de arroz que recuperé de hace, de antier precisamente y frijoles repritos no podían faltar también nos vamos a acompañar con un caldito de camarón seco que fue preparado en el cocimiento de los nopales los camarones juntos y en el caldo que queda quedan todas las sustancias del nopal y el gran sabor del camarón seco porque es muy intenso el aroma una salsa bastante picante que comemos con moderación y bien pues esto fue un menos sencillo algo muy satisfactorio muy nutritivo que vamos a vamos a disfrutar el día de hoy para despedir este año con estas comidas normalmente hago videos de lunes a sábado no estoy seguro si mañana vaya a hacer otro video probablemente sí pero no estoy ahorita seguro si no nos veremos en la próxima semana espero seguir cocinando bien pues vamos a disfrutar esta deliciosa comida mexicana de nopalitos con camarón seco que van los camarones bastante cocidos se les quitó solamente la cabeza y la cola las patas después de cocidos y se les dejó la las escamas son comestibles también ya están suavizadas ya en el guisado se frieron primero un poco los camarones ya limpios para hacer el guisado completo bien ustedes gustan pues que tengan un nuevo año lleno de felicidad y que se le cumplan todos sus deseos que tengan buen provecho la el muestra es pronto Gracias.